¡Venga! 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 Hoy, Ash y sus Pokémon están de nuevo con un entrenamiento especial para prepararse para el torneo de los ocho maestros. ¡Lo hacéis genial! ¡Continuad así! Yo creo que ya están listos. Aún no del todo. Antes tengo que aumentar su velocidad y fuerza. Tiene lógica. ¿Y qué es lo que tienes planeado? Reforzar su espíritu de combate y el mío. ¿Y cómo haces eso? ¿Combatiendo con espíritu? Llamada del Profesor Oak. Llamada del Profesor Oak. Dígame. ¡Saludos, jovencito! ¡Profesor Oak! Deberías pasar por aquí alguna vez para ver a tus otros Pokémon. ¡Claro! Sobra espíritu de combate por allí. ¡Bueno, Goh! ¡Geri me ha contado la buena noticia! ¡Has superado las pruebas para unirte al Proyecto Mew! ¡Enhorabuena! ¡Sí! ¡Gracias, profesor! No podemos permitir que Goh nos supere. ¡Pikachu! ¡Aή viene Beiley! ¡Fif, fif, fif! ¡Aaah! ¡Muchad! ¡Fif, fif, 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 fif! ¡Ahí viene Beittens! ¡Ah, um,�, joh, fif! ¡Aaah, 복, fif, fif, fich, f knife, fif, fGs, f Owen! ¡Gracias por esta bienvenida! ¡Bien! ¡Todos fuera! ¡Bras!